¿Qué tal chavales? ¿Cómo encontráis? Espero que encontráis estupendamente vergas. Yo me encuentro estupendamente vergas en el video de hoy. Como ya he hablado de Koji Kondo, un compositor bastante pasado de verga de Nintendo, pues hoy toca hablar de Akira Yamaoka, que es otro güey bien reatudo en la industria. Especialmente para los videojuegos de Silent Hill de Konami, que este güey hizo la música de varios videojuegos y vaya que sí. Así que acomodamos en su lugar, coged unas buenas pataturas que le vamos a dar caña al video de hoy, que molará flipante chavales. ¡Suscríbete al canal! Eso fue I Want Love de Silent Hill 3 y vaya que le queda bastante a este videojuego. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de escuchar Clash of Forest de Silent Hill 4 y vaya voz que se carga este cabrón roncudo. ¡Suscríbete al canal! 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 Terminamos el vídeo de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hasta luego, hasta luego